Recordad que estábamos ayer, bueno, no estábamos estos días, en Berlín, el jueves, jugamos un partido contra la Selección de Italia, no sé si lo visteis, lo compartí en mi Instagram, que había partido contra la Selección de Italia, digamos que campo enanísimo lo intentamos, sabéis que no somos nosotros atletas ahora mismo los que estamos en la Selección de Italia, de Selección Española, pero bueno, vaya carro el Pursi, no, no, el Pursi estaba en su putísimo prime, nos pasearon un poquito, ahora vemos los highlights del Paul Choi y del Pursito, me han dicho que los primeros minutos se veía fatal, a ver cómo se veía el Pursito, pero fijaos, fijaos, a ver, el setting espectacular, eh, El setting del campo espectacular, eso sí, era enano, era muy pequeño, ellos juegan muy bien, físicamente están mejor, son buenos, tienen más calidad que nosotros en el equipo, son mejores, ah, mira, ahí llego yo ¿Dónde está el chat, tío? Lo tengo quitado, por si se lo ha quedado lo que cualquier cosa ¿Qué va? Póntelo aquí en el móvil El Mark, con todo el amor del mundo, el Mark no tiene ni puta idea de streamear, un MacBook nanay, un MacBook no sirve Chavales, muchos goles hoy, los cinco jugando, es muy pequeño el campo, poco espacio, pero yo quiero muchos goles 30 minutos, 30 minutos Obviamente hay, pues, ciertos inversionistas, gente que ha invertido, tenemos a Ford de patrocinador, ha llegado otro patrocinador Rey Copenportería, Juanfranc Central, por un lado Arnau, por el otro Spursito, en el medio Jonathan y arriba Illoveti Está bien, está bien, está bien, es una buena alineación Y con los italianos, que en verdad, ya los conocemos más o menos Se ve fatal Estaba el Pichis, que era un jugador, que creo que es histórico, que ha jugado en alguna división de Italia, no sé si en primera división o incluso Buah, se calentó mi colega Y ahí íbamos 1-0 aquí en el minuto 1 perdiendo No he visto ni el gol, entonces, F-Stream Y aquí justo me acerco al Manil y digo, hermanito, prueba el pase, prueba el pase Porque cuando, ¿qué pasa? En Fútbol 7, cuando ponen barrera, si ponen barrera es que hay hombres libres Si ponen a dos o tres personas en la barrera es que hay uno o dos personas que están libres ¿Qué mal se ve? Sí, sí, no, después se ve mejor, eh, chavales, después se ve mejor Golito de Jonathan Bien Jonathan, metió dos Jonathan Bueno, voy a tener que pasarlo porque se ve fatal, eh Golazo, la verdad, recibe solo Nos hacía mucho daño en el pase largo Aquí a Juan Fran se le va un poquito la marca, recibe solo el tío y remata a placer La verdad es que el remate es bonito también, eh Y mira que lo peor, lo que más rabia me da es que las cámaras eran buenas Mira las cámaras que están tirando, mira los planos Teníamos un montón de cámaras para nosotros Golazo de... 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 de córner Otro de Pichi Yo meto un pase por arriba y creo que acaba en gol este Ah, es el gol de Joven, meto un paso por arriba La controlan y el Joven mete gol Bueno Mitigo 45, mucha clase Aquí, ¿no? Ah, aquí se ve... se empieza a ver bien, eh Aquí ya se ve bien, eh Fuerte, echa, fuerte Fuerte Este, el Pichi tirando chilenas y tal, flipas, eh Porque aquí nos cambiamos las marcas A mí me meten un poquito más en el medio y estaba el Juanlu con el... con el Pichi Y este tío, el Pichi, hermano Fuf, muy pesado Agarraba, peleado muchísimo Y dije, ya lo agarro yo porque este tío es un pesado de cojones Y aquí intento un chileno en que flipas Y aquí digo, ya, ya lo marco yo Buah Aquí, aquí, aquí hubo enganchón Aquí es el primer enganchón Pero le mete entradón Se gira el Java Es que en verdad hubo, hubo, hubo tensión, eh Y le soltó, mira, mira Le soltó la pierna de caballo, eh El jabalí ahí hizo de jabalí, eh Le tiró las piernas, eh A ver, también este, el pesado, este también le empujo otra vez Guay, ahí nos enganchamos Qué mal, qué mal el audio Es que todo mal Yo aquí les decía que el Pichi este era un pesado Que él también empezaba todo Que metía de hostias a todo el mundo Que soltaba los brazos O sea, metían unos manotazos A la que perdían balón Los italianos, bro Full rayados Yo les decía Chaval, es que es un partido de youtubers Que estamos aquí Que el campo es una mierda Que es enano Nos vamos a calentar así, tío O sea, no es ni un partido De fútbol 11 Bien hecho O de fútbol 7 Con espacio Estamos aquí En una ratonera Metiéndonos codazos Metiéndonos enganchones Patadas y de todo Pensad que los teníamos 2 a 0 ganando, creo Ganamos el primer partido Fútbol 11 Fue la única victoria así Bien de la selección Les ganamos creo que 2-1 En la primera Ahí en Udine En el primer partido De la selección Después les ganamos En crepiente En penaltis Que lo contamos como empate Mira, mira las calentadas Por tonterías Mira como se calientan Con el White Jordi también Calentada Una calentada, bro Calentada, pero ¿Cómo consideres que jugaste? Del 1 al 10 4 y medio, tío Os digo en exclusiva Va a haber Eurocopa Dentro de un mes Inicios de agosto Hay Eurocopa De selección de creadores Contra Italia Contra Alemania Contra una posible Inglaterra Contra una posible Holanda Hay varios Estos que se irían matiendo pases A las espaldas Mirad, es que íbamos a presionar Mirad esto Ahí está El portero 1, 2 Hay 3 aquí Somos 3 contando el portero Hay un tío suelto 2 tíos sueltos Otro en banda Somos, pensad que son 6 contra 6 Hay 1, 2, 3, 4 Marcando a nadie Literalmente A nadie Yo estoy con el 9 El chaval de la banda Casi mete un golazo Mi colega Es que mirad Qué gol nos meten Tío de polla Mirad Qué gol de polla Nos meten Tío Vale, no, no, no Casi te partes Que no es que me parta Es que Quería tirar El pie para atrás La de cubrir con el pie para atrás Y después corregí Quería tirar esa Después vi que no llegaba Y corregí Claro, la de tirar el pie para atrás Bueno, Spurs metió 2 golazos Sí, metió 3 El último fue muy bueno La verdad Tiro último del Polchi Primer tiro en 8 meses ¿Quién es el mejor de la selección? Tete A ver Actualmente Ayer En este partido fue Spurs 100% O sea, todos en su prime El Arnau Manin es bueno El Spurs es bueno Yo Beti El Jaba Yo tendríamos que ser Los mejorcitos Jonathan Porque siempre juegan Contra los italianos Porque son las selecciones Que más activas están Y las otras Pues aún no se han activado Del todo Juanfran bastante bien Ah, y ahí el Spurs La tuvo esa también Este es un jugadón Este es un jugadón Qué bien la hace Juanfran Qué bien la hace Juanfran Aquí Este es el pase clave De Juanfran, eh Y qué bien entra El Jonathan Golazo este Jonathan Yo Beti y Spurs Juegan bien Sí, jugarán bastante bien Esto es un jugadón, brother Esto es un jugadón Que si yo estaría yo en el campo Y todo el mundo dice Que es culpa mía Aquí estábamos Intentando Intentando resolver Los problemas que teníamos De que no hacíamos nada Ni pa' bien Ni pa' mal Aquí volvía a salir Yo creo que me volvía La pobreza central Segunda parte Aquí Spursito saca el prime El prime de Spursito se viene Me la saco de rabona Y me la pela Y conectábamos dos pases seguidos Somos lamentables entre todos Me incluyo, obviamente Pero no dábamos dos pases seguidos Encima intentábamos jugar al balón largo Cuando no teníamos nadie grande arriba Es que esto es duro de ver La verdad, chavales Es duro de ver Estos balones Imposibles Si es que Mirad los bichos que se estaba enfrentando Spursito arriba Se va a enfrentar Spursito a estos tres bichos O a estos dos bichos aquí atrás Sean Ramos Podría ser una buena incorporación Es verdad Aquí buen robo de Segarra Que la hace perfecta el Segarra Roba, la hace perfecta Y no sé por qué No sé qué hace No sé qué le pasa aquí Pero se Como que se caga aquí Porque la hace perfecta Bueno, tira el pase Es verdad, tira el pase Que no estaba mal En general en la selección Nos falta volver Ven este pase Aquí me la hacen a mí, por ejemplo El porrine que lo hace muy bien Ven aquí a recibir Va muy bien Se hace en una pared de locos Fútbol Básico 1-2 Nos la hacen Solo en uno para uno Llega Estamos solos en defensa Y suerte que Hace el corte Que para mí no era falta Pero bueno Le pitan la falta Para mí toca balón aquí Clarísimamente Pero bueno Shootan Tenemos el contraataque Bueno Corner Y aquí No sé si tenía para rematar Estaba un poco lejos La volví a meter para allá A ver si pasaba algo Pero remetar es un poco globo Aquí No sé Era difícil rematar esta Qué buena era esta, tío Le hizo perfecta aquí el Alex Creo que se llama Alex Mira cómo la hace aquí de bien Lástima que no termina en gol esto Porque era muy bueno Esto es un golazo de locos Aquí me voy yo Y creo que ya no juego hasta el final Que juego 5 más O 3 o 4 más Salgo en el 5-3 Por Juanfran No entiendo cómo pasa este balón Creo que es Juanfran Es entre Juanfran y Jonathan 6-3 Tío Minuto 40 Y aquí otra vez lío Se encara con Juanfran Mi colega El pichi Ya me dirás tú Ni le hace nada Y se encara con Juanfran Ahí fue Juanfran Que se calentó un poquito El pichi este Pero tenía unas ganas El pichi que flipas Y el Juanfran Tó calentado Si José te deja la Kings Podría contar como creador Para la selección No sé Si lo consideran como creador Tiene ahí el Spurs Y que le hace el amague El Spurs es el amague Y que define el primer palo Ah no Entonces mete otro Spurs 6-5 Mete el 6 Mete el 6-7 Creo el Spurs El 7-6 Creo que mete el Spurs Juanfran lo hizo mucho ¿No? Estaba jugando en la Kings Mira le soltó un codazo Le suelta un codazo El pobre Senen Hermanito Y mira como juegan Tío Que fácil les salen las cosas Tío Ah y este es el gol Que sí que el Senen Queda aquí un poquito de esto ¿Qué tan falta? Aquí este es el gol Que le da el pase a Spurs Recibe solo Spurs Los pillamos desprevenidos bien Recorta para adentro Golazo Va a ser un golazo de Spurs Chapo eh Senen que mete un pase malo Y nos mete en un golazo Esto es un golazo chavales Senen que la tira al medio Que es lo peor que puedes hacer No sé a quien buscaba La tira al medio Sale Porque dices La he perdido Se precipita Sale Tapa Deja su marca sola Aquí sigue Y el tío La vuelve a meter Y fijaos que la deja pasar Y remata sola A placer Golazo Nada Nos metieron un golazo aquí fuerte No es que creo que nos meten uno más Aquí sí que le meto un poco embarcada a Spurs No esperaba que viniera tan rápido Se le dejó de caras Este movimiento no era malo Porque se le deja de caras Y se le juega largo Pero le meto un poquito embarcada Sí que verdad Aquí recuperamos Aquí creo que me la hace el de esto Aquí toca balón clarísimamente Yo creo que aquí nos mete en gol Creo que chuta el 99 Y mete un golazo A ver A ver Es una bomba Viene aquí jugando Mira como jugamos aquí Tío Aquí no jugamos mal Esta jugadita Es que cuando queremos Mirad Es que cuando queremos Podemos jugar alguna cosilla Toque Sin prisa De caras Muy bien Y aquí ya pues Inventer Román Pero Ya aquí se acaba el partido Ay mi madre Qué pena estamos dando Qué mal Os prometo chavales Que No podemos dar este nivel Nunca más Y me incluyo Estaba en la mierda Yo jugué fatal En verdad me estoy viendo Y di mucha pena La verdad es que Salvable Spursito Porque meteo los goles El resto El resto fatal Lo hemos hecho Bueno pues nada Hasta aquí el partido 9-6 Folladita Y pa' casa chavales ¡Suscríbete al canal!